Amigos una vez más les saluda su amigo Mauricio Reyes y este en esta ocasión les traigo un vídeo de una cumbia que está sonando por allí de los carquis se titula ya no se usa peludo en el tono de fa mayor ya sabemos el tono de fa para los que no están familiarizados pues tiene su primera segunda y tercera que sería su segunda sería el tono de do tercera pues un si bemol y en la parte media tiene un cambio tiene un cambio de tono cambia el tono de la mayor eso pues ustedes lo notan en la cumbia cuando pasa la parte del coro alto que dice que canta la voz femenina o puede ser también una voz masculina no importa ahí van a caer al tono de la también supongo que ya están familiarizados también con su segunda que es un mi y su tercera que sería un re para el tono de la espero pues que les guste le echen ganas y gracias por suscribirse al canal y darle like a los vídeos allí también amigos quiero invitarlos a que visiten nuestra página en instagram como acordeón army los encuentran así acordeón army ahí tenemos muchos vídeos para que puedan disfrutar de ellos de diferentes grupos de diferentes solistas también pueden visitar nuestra página de seguirnos también en la página de excelencia acordeón es también igual es nuestra página de instagram saludos y echenle ganas y y vamos a ir lentos vamos lentamente este sería el arranque, el comienzo con esta tecla de Re perdón, de Fa tecla de Fa aquí la primera vez, la primera vuelta vamos a venir a tocar una tecla negra otra vez de nuevo, la primera vuelta segunda vuelta pura blanca, lo único que vamos a saltar una tecla, vamos a dejar una tecla en medio que no la vamos a tocar primera vuelta segunda vuelta eso solo repite cuatro veces y después hace un cambio como les dije, les explique anteriormente al tono de La cuando entra la voz femenina o la voz que va a ser la parte alta que dice pero ahí entra y solo vamos a ir a hacer ya no me gusta este adornito va a ir allí en La y en Mi pero la primera vez en Fa es una canción muy sencilla para esto pues deben de tener ya pues la lo que has aprendido las primeras segunda y tercera de Fa la primera es Fa su segunda es un Do y su tercera es un Si bemol el caso de La es una la primera es un La es donde va a caer cuando dice pero hay pero hay su segunda es un Mi y su tercera es un Re se puede hacer aquí y se puede hacer aquí ok lentamente de nuevo esto cumbia lo que quiere es nada más un poco de seguridad un poco de práctica para que ya no tengan problema a la hora de hacer las dos melodías que van en la primera parte y las otras dos en la segunda parte son en total son cuatro veces que se repiten ahí empieza la letra entonces son dos veces aquí y dos veces acá se oyen igual se oyen similar pero son diferentes pon atención eso es lo que lleva como les digo es cuestión de ensayarla un poco y de ahí pues nada más de medir el tiempo el sonido si les gusta ahí lo dejan ahí si no lo ponen normal si no también pueden usar el que a ustedes les guste más el que a ustedes les convenga lo importante que sepan el tono que está la canción y el tono que va a suceder después a continuación que como les repito es un tono de Fa y la otra es un tono de La esas son las tonos principales que va a llevar cuando va a hacer los cambios que todos los músicos estén atentos y eso es todo lento de nuevo y 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 ya la segunda parte va a comenzar de de mi y y no vamos a pasar por la tecla negra de la sostenido bueno ahi les queda espero que les guste y sea de mucha ayuda para ustedes saludos gracias por suscribirse al canal les invito a que